El último de los problemas típicos que vamos a ver corresponde al de las pelotitas y a qué nos referimos con pelotitas o canicas o bolitas, es que ustedes tienen una urna o alguna caja donde tienen canicas y la pregunta es cuáles son las probabilidades de que yo saque ciertos valores con o sin reposición. Entonces lo importante que ustedes tienen que saber es considerar cuántas pelotitas de los casos favorables se tienen sobre los totales. Ojo que cada extracción es independiente por lo que generalmente usamos el principio multiplicativo en este tipo de problemas. Así que veamos un ejemplo resuelto que nos va a servir para entender esto. En una caja hay en total tres bolitas blancas y seis bolitas rojas. Entonces tenemos tres bolitas blancas y seis bolitas rojas. En otra caja hay en total cinco bolitas blancas y siete rojas y todas las bolas de las cajas son del mismo tipo o sea son todas con el mismo tamaño. Si un experimento consiste en sacar al azar una bola de cada caja ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas? Entonces como son independientes simplemente hay que calcular una por separado. Entonces en la primera caja vamos a tener que hay tres blancas y seis rojas. En la segunda caja hay entonces cinco blancas y siete rojas. Entonces la pregunta es ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas? Bueno en la primera vamos a tener tres sobre nueve porque en total tenemos nueve bolitas considerando las tres blancas y las seis rojas y en la otra vamos a tener cinco sobre doce porque hay dos en total y simplemente queremos sacar las blancas. Entonces ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas? Bueno la multiplicación por el hecho de que son independientes y vamos a ver un poquito más de eso a continuación. Pero independiente significa que las multiplico simplemente por el principio multiplicativo. Así que la respuesta corresponde a la A. Y en la siguiente guía les dejamos un par de ejercicios propuestos que tienen que ver con las monedas, con los dados y con las bolitas que vimos anteriormente. Y tengan siempre en cuenta que estos van a ser los tipos de problemas que ustedes se van a encontrar. Obviamente pueden haber más. No estamos diciendo que no van a haber más pero estos son los típicos.